Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro, Barrancamermeja, moderna, segura y productiva. Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, el próximo miércoles 19 de marzo se conmemorará el Día del Artesano con la realización de diferentes actividades que se desarrollarán en el Paseo de la Cultura durante todo el día. Bueno, para celebrar el Día del Artesano este 19 de marzo, al igual que años atrás, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social ha pretendido homenajear a estas grandes artistas a través de una exposición o feria artesanal que se desarrollará en el Paseo de la Cultura de las horas de la mañana durante todo el día y donde toda la comunidad podrá apreciar el trabajo de cada una de estas artesanas. Para dar inicio a la celebración de esta importante fecha, a las 6 de la mañana se hará una alborada y desde las 9 de la mañana se dará apertura a la exposición de las artesanías, cuya temática será la identidad barranqueña. Para la ciudad es muy importante el artesano porque es un trabajo muy dispendioso, es un trabajo muy creativo en donde ellos transforman no solamente una semilla, una tela, un hilo en un arte, sino que también hay que valorar el trabajo, el esfuerzo que genera cada uno de estos productos. La invitación que le hago a toda la comunidad barranqueña es que nos acompañen, que nos acerquemos y apreciemos y les compremos a todas estas artesanas que con gran esfuerzo han hecho unos trabajos y han dedicado bastante tiempo para que se puedan ver en su exposición. De acuerdo a lo manifestado por las artesanas, esta fecha se festeja con ocasión al Día de San José, esposo de María y padre terrenal de Jesús, quien según la historia cumplió labores como artesano. La Secretaría de Infraestructura de Barranca Bermeja le da continuidad a su plan de mejoramiento vial con la intervención del sector comercial. Las máquinas comenzaron a retirar la vieja carpeta asfáltica de la carrera 8B con calle 50. Se hace el retiro del material existente, se reemplaza por una carpeta de 15 centímetros de base granular y posteriormente se hace la aplicación de la carpeta asfáltica en caliente para darle una mejor presentación, que se lo merece el sector comercial también. Este mismo proceso técnico de reparación se realizará en la carrera octava A con calle 50 y en inmediaciones. Dado que las obras de mejoramiento implican una intervención total de las vías, estas estarán cerradas de manera paulatina, por lo menos durante los ocho días que dure la realización de los trabajos. El manual del tráfico, a medida que vayamos avanzando, le vamos dando circulación a los vehículos en algún sentido. Estamos tratando de organizar con las oficinas de tránsito para que nos colaboren en este aspecto. La Secretaría de Infraestructura viene de realizar trabajos de mejoramiento vial en ambas calzadas de la calle 52A del barrio Primero de Mayo, en el tramo comprendido entre los sectores conocidos como El Uno y La Frutera. El programa Más Familias en Acción informa a todos sus beneficiarios que del 18 al 21 de marzo se realizará una jornada de bancarización para todos los usuarios que aún no tengan tarjeta débito, necesiten redes, expediciones y o requieran entrega de claves. La bancarización se llevará a cabo en el Salón Apia y del Club Infantas en el horario de 8 a.m. a 3 de la tarde. Jornada continua. Un problema de control urbano en el barrio La Península tiene dividida esta comunidad. Al parecer, presuntas posesiones de predios ha provocado desintegración entre sus habitantes. Ante la molestia que ocasionó esta infracción urbanística en la Comuna 4, el jefe de planeación municipal tuvo que apersonarse para dar solución a la comunidad. Antes de este suceso, el jefe del ente asesor dijo que Barranca Bermeja se encuentra rodeada por invasiones que han provocado un urbanismo informal en el municipio. La improvisación y la vulnerabilidad frente al medio ambiente cuando se realizan intervenciones indebidas frente a cuerpos de agua generan situaciones en remoción de masa, amenazas frente a posibles inundaciones y provoca el retraso de la construcción de una ciudad futuro. El presente es una decisión. El futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en gestión social. Barranca Bermeja ha emprendido una lucha sin precedentes contra la pobreza extrema. Hoy es reconocida en el país como el primer municipio en elaborar el plan para la superación de la pobreza extrema, logrando que más de 1.494 familias la superen. También avanza en la construcción de 540 soluciones de vivienda para 2.000 barranqueños de escasos recursos y lleva servicios sociales y alimentación a más de 2.034 adultos mayores. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. Con un balance positivo en participación, finalizaron los talleres de recopilación de insumos para la construcción del documento de componentes estratégicos de la política pública municipal de discapacidad. Entonces, encontrarnos con padres de familia exponiendo sus problemáticas, con la misma población haciéndose parte de este ejercicio, la misma población con discapacidad y también el ente, las instituciones públicas y privadas, vemos cómo se está modificando el concepto, cómo se están transformando los imaginarios respecto al tema de la discapacidad en nuestro municipio. Para la consultora del proceso, Ángela María Lopera, las necesidades que fueron evidenciadas en esta primera fase del proceso, fueron las líneas de formación de familia, educación, salud y el área de urbanismo para esta comunidad. Uno de los temas prioritarios para la comunidad de la población con discapacidad, sus familiares y profesionales es sin duda alguna el fortalecimiento de las familias. Finalizado esta fase, los responsables del proceso iniciarán con la evaluación y el seguimiento para la construcción de esta política que permita el avance de la atención y participación a esta población en los diferentes sectores. Gracias. 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 Gracias.